Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Patricia Morán y hoy te voy a mostrar la segunda parte de los juegos para niños en alberca, juegos divertidos que le van a ayudar muchísimo a lo que son las habilidades de natación. Y bueno, nos quedamos en el siguiente que es el robaqueso, son dos equipos de niños, unos están en el otro extremo de la alberca y otro equipo está aquí en este extremo. Una persona se pone a la mitad de la alberca con una pelota enorme, puede ser una pelota, puede ser un cono, lo que quiera. Y lo que pueden hacer es, todos salen al mismo tiempo, salen de aquí, se brincan de la alberca y llegan al, el primero que llegue y toca la pelota es el que gana o es el que pues roba el queso por decirlo así. Y así, este, termina uno, siguen otros equipos, salen otros equipos y bueno, el chiste es ir tratando de patalear y llegar hasta donde está la pelota y el primero que toque es el que gana y después se queda ahí y ya luego siguen de nuevo los equipos para ver quién más, este, sigue cuidando el queso. Bueno, el siguiente se llama barco de pelotas. O sea, podemos tener un bote aquí a la mitad de la alberca y este bote tiene bastantes pelotitas de colores. Si se dan cuenta, son varias pelotas de colores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, lo que van a hacer es que los niños de dos equipos, unos de un lado y otros del otro, van a tratar de meter el mayor número de pelotas en un determinado tiempo en la, en el bote. Pero van a hacer, van a hacer dos botes porque uno va a estar de un lado y otro va a estar del otro. Entonces, el que gane con lo del primer equipo que termine metiendo las pelotas es el ganador. Y bueno, este es otro juego muy divertido para niños que se llama buscar el tesoro. Pero, en este caso, bueno, hay muchos juguetitos que venden en internet que son, que no son flotados, que no flotan y se hunden. Entonces, eso los puedes ocupar. Pero bueno, si no tienes ese tipo de juguetes, puedes ocupar hasta piedritas. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues nada más aventamos las piedritas en determinada parte de la alberca. Y, este, vamos a hacer aquí el ejemplo. Acá. Y, lo que tratamos de hacer es que cada niño trate de sacar el objeto o el juguetito. Lo avientan. Y lo sacan. El equipo que termine antes es el equipo ganador. Bueno, entonces, obviamente, vamos a poner varios objetos dentro de la alberca para que los niños se emocionen y traten de sacar a como de lugar las piedritas o los juguetitos que estén dentro de la alberca. Bueno, ese es otro que es buscar el tesoro. Hay uno que se llama mar y tierra, que es, los niños van a usar popotes entre las piernas y, como les digo, no saben nadar. Los niños que nada más tienen el popote aquí. Y, lo que van a hacer es, muchos, cuando se dicen mar y tierra, cuando dicen tierra, tienden a caminar o tienden a hacer como bicicleta aquí dentro de la alberca. Pero, cuando dicen mar, tienen que hacer esto. A como de lugar, se ponen en forma horizontal y empiezan a hacer, ya sea patalean, lo que ellos puedan hacer, pero la cosa es que ellos avancen dentro de la alberca. Cuando digo tierra, se paran en esta posición y hacen como bicicleta. Entonces, ese es otro juego bastante divertido para niños. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado y que te hayan servido estos pequeños jueguitos. Nos vemos.